que viene de la mafia, de la Andrágueta, ya sabías quién era, ya sabías lo que hizo con Ruselot, ya sabías que tenía 412 causas, o sea, que si te mintió el boludo sos vos, pero vos yo no, ¿entendés? Inclusive fue formado por el Partido Justicialista, conoce a la gente de la Guardia Imperial, así que si hay una persona del esnable en este país, el número uno en el podio no es Mauricio Macri, no es Patricia Bullrich, no son los periodistas que traicionan, porque eso es un trabajo, es un trabajo, te dan un sobre, te dan un apoyo, no querés que te echen, bueno, entonces más o menos decís que Macri es lindo, hasta se puede entender eso, lo de Bocio no lo puedo entender, rechazo total a Bocio, número 2 Urtubey, número 3 Macri, o sea que yo tengo un rechazo, casi te diría alérgico, viene desde las tripas hacia esos justicialistas, porque son de las filas nuestras, yo soy justicialista, este programa es kirchnerista, esto está definido, vos me tenés que putear a mí el día que yo me ponga a lamerle las cachas a la reta, así, pero ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre está recibiendo un dinero, bueno, puedo decir que las calles están lindas, que las plazas están lindas, eso déjenmelo decir porque es verdad y con eso gana gente, bueno, pero Bocio, Urtubey, no me amigo con nadie, prefiero perder, no me amigo con Bocio y con Urtubey, por más que Moreno, me está escuchando Moreno en este momento, me putee, tenés todo el derecho de putearme, no cierro filas con Bocio, Dios mío, qué horror, bueno, ayer, extraordinarias, ¿qué quiere decir? Bueno, la Cámara de Diputados sesiona, ordinariamente, quiere decir, no escupiendo, sino, es como la orden que tienen, desde marzo hasta noviembre, están programados los temas que tienen que ir tratando, estos son ordinarias, tienen que ir de vacaciones, no, hay extraordinarias, por favor, quédense diciembre para estas cosas urgentes que tenemos, bueno, por supuesto, ni vacaciones tendría que tener, porque tenemos muchas cosas urgentes, las pymes que se reunieron en el Congreso, la gente que va muriendo por una gendarmería o una policía cada vez más atrevida, tenemos un montón de cosas que resolver, el submarino, qué pasa con Malvinas, qué pasa con la guita de la gente, qué pasa con la deuda externa, así, por favor, quédense con tener a la sociedad que cada vez tiene más ganas de salir con las cacerolas, y a soplar, aunque sea un velero, no un helicóptero, bueno, qué hacemos con esto, no, hay que tratar un tema de Clarín, un tema de Clarín, un tema de papel prensa, un beneficio más para Mañeto, o sea, Mañeto tiene el poder de decirle, al estúpido del presidente, che, llama a extraordinarias y arreglame este tema, es una cosa terrible, y a quién necesitan para eso, a Bocio, por eso todos los diputados nacionales y populares, como Gabriela Cerruti, o también como Moró, y otros tantos que son peronistas de verdad, le enrostraron a Bocio ese hombre servil que tenemos allí, todavía con esta democracia berreta que tenemos, porque no tenemos una democracia representativa como tienen en Suecia, en Dinamarca, donde un diputado, e inclusive el presidente, traiciona las promesas, y te hacen campaña y lo cambiás, vos lo podés cambiar, o lo mismo que dijo López Obrador, el nuevo presidente de México, yo quiero en dos años y medio un plebiscito, si no sirvo me voy, yo no voy a estar acá religiéndome, de eso se trata, es una democracia distinta, porque hay muchos tipos de democracia, es como una heladería, no es que hay una sola, podemos defender la democracia cambiando el formato de democracia, en vez de chocolate, ahora dame de vainilla, entonces los daneses, la gente del norte, de Europa, tienen esta posibilidad, un diputado que se mandó una cagada, lo reemplazás por el que sigue, si hay suplente, yo quiero un suplente de Bocio, una persona del frente para la victoria, que no se cague en la gente, que no sea tan traicionera, que no sea tan servil, que no sea tan viperino, bueno, entonces, este muchacho, hincha de Racing, cosa que ya me enerva, tengo toda una familia hincha de Racing, y saber que Bocio a veces grita un gol de Racing con uno, me da como bronca, peor, más miserable lo pone, encima se dice justicialista, se caga en Juan Domingo Perón, se caga en Eva Perón, con todo lo que han hecho los amigos de Macri, con el cabaver de Eva Perón, todo lo que han hecho con los peronistas, los desaparecidos peronistas, delegados gremiales, sindicalistas, compañeros, militantes, murieron por todos los amigos de Macri, por los Burris, por los Salsa Gonzué, por los Blackier, y él está simplemente por un miedo, no se come la cárcel como si se la come Ferreira, como se la come Vudú, poniendo el pecho a las balas, no cagándose, de cagón nada más, entonces, Leopoldo Moró, que me deja orgulloso, porque ahí hay que poner los huevos sobre la mesa, le contesta, por supuesto, hablándole al señor presidente de la Cámara de Diputados, pero por este tema, tratar el tema Clarín, tenemos que tratar el tema Clarín, y le seguimos dando más poder, porque Clarín quiere, y llama a extraordinarias, esto decía, hoy en el mundo se está tratando, los congresos, los diputados y senadores y representantes del pueblo, que se reúnen por el voto popular, están tratando justamente de quitarle poder, mirar a Facebook, mirar a Google, tratar de regular todo eso, porque sabemos muy bien que gracias a Facebook, ganó Macri, ganó el Brexit, ganó el no a la paz en Colombia, en Nigeria se manipularon elecciones, porque te mandan material trucho, te hacen odiar a quienes ellos quieren que odien, el que pague más, el que tenga más poder, le paga a Facebook, y Facebook te da datos, para que le envíes a aquellas personas que más o menos podés convencer, estuvieron en un estrado, en Gran Bretaña, estuvieron en un estrado, contestando, y Mark Zuckerberg también, con todo el poder y la guita que tiene, tuvo que contestar, y se lo ve como un boludo ahí, balbuceando, no sabiendo qué contestar, ante un tribunal del congreso que le preguntaba, ustedes manejaron las cosas en contra de Cristina Kirchner, y tuvieron que aceptarlo, estuvieron laburando para una empresa que ahora ya no existe, a la cual Macri le pagó, Durán Barba lo conocía, para que maneje un rebaño de gente, que cree que en Facebook es un amigo que te manda algo y te dice, se robaron todo, y mucha gente votó en consecuencia en contra de sí mismo, Bueno, se está tratando de regular Facebook, esto es lo que está diciendo Moró, en parlamentos serios, y nosotros acá le estamos dando más poder a Clarín, esto en definitiva es lo que decía Moró, yo lo quiero saludar con respeto, con el cariño que le tengo, ¿cómo te va Leopoldo? Señor diputado, ¿cómo le va? Buenos días Greco soy. ¿Qué tal Greco, cómo andás? Bien, recién te escuchamos nosotros, tu intervención, porque bueno, no sale en todos lados, ¿viste? Entonces, tratamos de reproducirlo cuando lo encontramos por internet, y bueno, te manifiesto primero el orgullo de tener un diputado así, pero hay que decirle las cosas en la cara, la gente me parece que es lo que hiciste. Sí, mira, yo te agradezco, no por mí, que difundas esto, porque no se trata de una persona, me parece que es muy importante que se difunda para que en la agenda pública podamos instalar este tipo de temas que los grandes medios concentrados ocultan deliberadamente, y por supuesto el gobierno también, porque efectivamente estamos en el riesgo de una democracia manipulada, donde actúan sobre los ciudadanos como si fueran con exigios de India. Yo decía esto de los parlamentos, porque la semana pasada estuve en Gran Bretaña, donde se constituyó un comité internacional contra la desinformación y la noticia falsa. A partir de qué, de la investigación que habían hecho en el parlamento británico, respecto a esta empresa analítica que se había robado casi 100 millones de datos de usuarios de Facebook de Estados Unidos y de distintos países del mundo, incluidas en Argentina, para hacer campañas sucias, ya sea en favor de los fondos buitres, como ocurrió en el caso argentino, en los años 2014-2015... En contra de Cristina Kirchner, cosa que admitieron, lo admitieron en tribunal. Exactamente. Sí, 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 lo admitieron, que habían hecho una campaña anti-kirchnerista, esa fue la definición que hicieron. Eso. Y también hicieron campañas para la Ciudad de Buenos Aires, para la red. Ahora, la gente escuchará y dirá, bueno, también tienen derecho a hacer campañas, sí, pero el problema es que son campañas. Ay, se cortó. Vamos a tratar de lograr nuevamente la comunicación con Leopoldo, pero estaba hablando justamente de... Facebook vende los datos, se lo vende a Cambridge Analytica, que yo no sé si llega a existir todavía hoy, porque está más quemada que Juana de Arco. Y te da datos, de acuerdo a lo que vos pusiste, me gusta. Vos pusiste una cosa que dice, Macri, inflación cero. Y vamos a bajar el impuesto a las ganancias. Entonces, tú me gusta a una cosa de Macri, le brinda a estas empresas una tendencia tuya, entonces va a robustecer la figura de Macri, con cosas de amigos, aparentes, que te están mandando algo, y en contra, más que nada, de aquellos a quienes quieren esmerilar con los votos. ¿No es así, Leopoldo? Así es, efectivamente. Por eso es muy importante difundir esto. Y además hay que tener en claro que estas empresas prestan múltiples servicios. Además de esto que vos señalás, explica muy bien respecto a cómo operan en Facebook, en Twitter. Ahora, últimamente, lo están haciendo muy fuerte en los grupos de WhatsApp. Entran en los grupos de WhatsApp. ¿Cómo Bolsonaro? El caso, claro, bueno, el caso de la elección de Brasil. Había un diputado de Brasil, que además ni siquiera era diputado del PT, era diputado de otro partido, que en esta reunión a la que tengo referencia, denunció lo que había ocurrido en Brasil, y dice que se dieron cuenta a último momento, y apenas pudieron dar de baja 100.000 cuentas de WhatsApp, que habían armado estos grupos que operan de esta manera. Pero además te ofrecen otros servicios, te ofrecen servicios de prostitutas, para ver si pueden provocar escándoros sexuales, te ofrecen operaciones encubiertas, porque en general están integrados por grupos de servicios de informaciones, entidades como la CIA, Mossad, etcétera, etcétera. Es decir, por eso digo que es muy importante explicarle a la gente que no estamos hablando de una campaña electoral normal y de carácter legal, con gente que va a los programas de televisión, pegando y entrenado. Estamos hablando de campañas sucias donde utilizan mentiras, estigmatizaciones, no tienen límites ni escrúpulos de ninguna naturaleza. Por supuesto, esas campañas son pagas con dinero negro, dinero clandestino, nadie les hace un recibo a estos tipos, además es mucho dinero, y después canjean por influencia. Yo he podido comprobar, en el caso de algunas campañas, en algunos países, que esta empresa cambia analítica no solamente cobra sus honorarios, de plata sucia, plata en negro, sino que además, si logra que el candidato que ellos propician, por ejemplo, como hicieron en el caso de Macri, o destruyendo el candidato de la oposición o el gobierno, además después se llevan algunos otros negocios posteriores, en el caso de algunos países de África, colocando, por ejemplo, sistemas de riego en zonas desérticas, como concesión exclusiva, etcétera, etcétera. En otros países, se han quedado con la impresión de pasaportes, es decir, montan, pero es un esquema gigantesco. Claro. Por eso hay que enfrentarlos globalmente. ¿Qué pasa con Gran Bretaña y el Congreso de los Estados Unidos? Vos en Gran Bretaña o Estados Unidos, países capitalistas, si los hay, y liberales, podés hacer cualquier cosa para ganar plata, tener un paraíso fiscal, no sé, es lo que se te ocurra, nadie te va a poner límites, en general, el capitalismo funciona de esa manera. Ahora, lo único que no podés hacer es interferir con el poder político que nos representan los parlamentos. Cuando vos te metes con el poder político, les importa un comino, se hizo Facebook, imagínate, nosotros acá hablamos de Clarín, imagínate el tamaño de Facebook, ¿me entendés? Si no te metiste con el poder político, o sea, con la soberanía del pueblo, quisieron interferir en la elección británica de Brexit, y se supone que interfiriera en la elección de Estados Unidos, bueno, muy bien, los tipos te sientan, no te llevan a la justicia, te sientas, parlamento, te hace caer las acciones, todo lo que tengas que hacer caer, te allana, cuando yo llegué a Gran Bretaña, el día anterior en Gran Bretaña, habían allanado los oficinios de Facebook, y el parlamento. Por eso yo hago referencia a los parlamentos, que más allá de las diferencias de sistema político y económico que tenemos, preservan la soberanía popular y el espacio que le corresponde a los ciudadanos, frente a otros parlamentos que apenas ladran un poquitito los grupos concentrados, se ponen los de Rojiza. Y este grupo concentrado necesitaba ciertas exenciones, ciertas atenciones, y tiene el poder de pedirle a algunos serviles, que haya una extraordinaria, y en la extraordinaria tratar el tema Clarín, más poder. Es una cosa increíble, en un país que se está destruyendo, el aparato productivo, hoy leía cifras escalofriantes, en la calle Florida, de 1.286 comercios, hay 272 que cerraron, en 11, las persianas se están bajando como si fuera una peste. Entonces se te ocurra, hay 25 pequeñas y medianas empresas que están cerrando por día a la Argentina. Hoy vamos a tratar este tema acá porque van a venir algunos pymes. Y al gobierno lo único que se le ocurre es hacer una extraordinaria para tratar los beneficios y privilegios del grupo Clarín. Es una ofrenda, es un descaro. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos como diputados, a vos, a la Cerruti, seguramente hubo más discursos, pude rescatar esos dos, vamos a compartir el de Gabriela en un ratito más. Fue muy buen discurso también. Sí, sí, por supuesto. Ella creo que lo, no sé si lo tenía enfrente, este, o si estaba tácito. El señor Bocio, yo lo menciono, un hombre que desprecio, pero bueno, este, él de alguna manera decía que era necesario, bueno, es muy importante, es un tema que pedían los trabajadores. No, los trabajadores no, vos lo aclaraste. No, los pedían a los trabajadores. Leopoldo, buena suerte, buen fin de semana, te quiero mucho. Gracias, igualmente, un abrazo. Chao, querido. El diputado Leopoldo Moro, vamos a volver.